¿Qué historias? ¿Qué historias que le ponen a uno la piel de gallina y el corazón de verdad se le hace bolitas? Oiga, y frente a las denuncias de que los niños migrantes centroamericanos son víctimas de extorsión, secuestro y agresiones en su paso por México, la Subsecretaría para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Vanessa Rubio, expresó que la principal responsabilidad del gobierno mexicano es proteger los derechos humanos de los niños. Estamos hablando de un fenómeno principalmente de carácter humanitario, en donde lo más importante es preservar el derecho de los niños y que estén adecuadamente, como digo en el caso de México, resguardados y repatriados. Esa es la parte más importante porque estamos hablando de un derecho humano fundamental. Quédate a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.